No han hecho falta grandes adornos, excesivas parafernalías y ni siquiera un iluminado árbol que anticipe que, un año más, las navidades se nos han echado encima. Así de sobrios y elegantes felicitan los miembros de la familia real Jordana las fiestas a través de su Christmas anual. Lo han hecho haciendo piña en familia y, como no podía ser de otra manera, derrochando glamour. Ojo a las hijas de Rania y Abdallah, Salma e Iman, que vienen pisando fuerte en el terreno de la moda. Leer más, ahora un pantalón de 29,90. La obsesión de Rania con Sara es real en el centro, el rey Abdallah segundo junto a la consorte, la siempre perfecta imitada a Rania de Jordania. En torno a ellos, y muy agarrados dando fe de la fuerte unión que existe en el clan, sus hijos, de izquierda a derecha, Iman Gintab Daya. De 22 años, el príncipe Asen Benab Daya, de 13, el príncipe José Benab Daya, heredero desde 2009. Y Salma Benab Daya, que ahora tiene 18 años todos posan con una armoniosa estética, uniformados en tonalidades azules y blancas. Patrón que se rompe solo cuando admiramos el maxi cinturón burdeos de la reina. Queda claro quién es, todavía, el icono de estilo en la familia. Leer más, la nueva cara de la reina Ramia de Jordania, y ya van, en el texto, el cual está escrito en inglés en la postal original. Se lee, saludemos el año nuevo con gratitud por todas sus bendiciones y esperemos un mañana mejor, un mensaje alentador de paz muy necesario en el panorama internacional. La familia está viviendo un momento dulce. Hace apenas unos días, el pasado 10 de diciembre, Ramia fue premiada en la tercera cumbre Asmiss como la persona más influyente del año. Galardón que reconoce la presencia y aptitud de una de las consortes que más expectación levanta ya por donde pasa. Una condición que, casi con toda seguridad, mantendrá en el año 2019. El look de más de 5.000 euros de la hija mayor de Ramia de Jordania. Leer más, de tal palo.